Se me mostró un mar muy agitado y embravecido, con olas muy elevadas. Vi después que bajo la superficie reinaban una paz y una calma maravillosas. Oí estas palabras. Busca y haya la paz que está más allá de toda comprensión, en tu interior más profundo. Y consérvala. Suceda lo que suceda en el exterior. ¿En qué crees? ¿Crees en mí? ¿Crees que puedes andar y hablar conmigo? ¿Crees que cuando vives esta vida espiritual de una manera plenamente íntegra y al unísono conmigo, que funciona, que es una vida muy práctica y que no hay ningún aspecto de tu vida al que esta forma de vida no se aplique? Tómate tiempo en averiguar y sopesar tus creencias y, ante todo, aprende a vivir según ellas. Hay muchísimas almas que fracasan al poner en práctica esta forma de vida. Hablan de ella. Hablan de ella, pero todavía no se han probado a sí mismas ni al mundo que funciona. Y que cuando me reconocéis en todo y acudís a mí y buscáis mi ayuda, todo empieza a encajar en la vida. Cuando obedeces mi pequeña y silenciosa voz interior, empiezas a desplegarte, abriéndote como una flor hermosa, comprobando lo realmente práctica y maravillosa que es esta vida. ¡Suscríbete al canal!